Menos de la jerarquía católica, en este caso de los bispos, es una posición de derecha. Yo esperaría que cuando hubo los fraudes de 1988, del 2006, la compra de la elección del 2012, también se hubiera manifestado de la misma manera que una situación de riesgo para la ciudadanía. Sin embargo, se manifiesta cuando es conveniente para los intereses que pueda manejar la jerarquía católica, en este caso de los bispos, que es del lado de la derecha. Es explicable la posición del bispo.